¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿De acuerdo? El Outbreak Island Pendulum Normalmente suelo poner el juego en la descripción Por si le queréis echar un vistazo, ¿vale? Play, sin más New Game Vamos, que rápido carga Ya está Empezamos así, de la nada, sin intro ni nada Ni explicación Menú radial, ok, para acceder rápidamente A los objetos con la Q Tu inventario, todos los objetos, con la I, ok Incluso puedes crear nuevos objetos con crafting Tiene crafting, evidentemente un juego de supervivencia Tiene que tener crafting por cojones, ¿vale? Es el ABC de los juegos de supervivencia Puedes encontrar información acerca de las misiones actuales Con la J, ok O sea, menú radial, tenemos la cámara A ver Puedo hacer fotos ¿Qué es eso? ¿Para qué es la cámara, tío? Eh... Radio ¿Para hablar con alguien? Vale Comida, medicina ¿Armas? No tengo armas, ok Mapa no tengo Journales, las misiones Utiliza la cámara para guardar la partida Vale Notas, vacío y fotos ¿Y estas fotos? Ah, tengo que hacer estas fotos Tengo que hacerle fotos a estas cosas Vale, habilidades Tenemos habilidades Vale, movimiento De conocimiento de crafteo De supervivencia De almacenamiento De abrir cerraduras Medicina, etc, etc, etc Crafteo Puede hacer vendas Un martillo Una tienda de dormir Un saco de dormir Maderos O maderas O troncos Troncos no Maderas, coño, maderos Y un campfire Vale, inventario Tenemos mapa No disponible ¿Puedo trazar en el mapa? Ah, puedo marcar mi posición, ¿no? Ok ¿Qué más hay? Crafting Ok Vale Tengo que entrar ahí ¿Puedo cambiar de arma así? No Vale, puedo guardarla A ver Vale, esto va a ser como que por la noche vienen los bichos Y por el día tienes este refugio En el que puedes sobrevivir y demás A ver Buscar Componentes Eh, vegetales Recupera el hambre un 25% Botella vacía Y botella llena Vale, igual debería ser esto Después de guardar la partida ¿No? Por si me dicen que recoja todo esto después Tiene pinta como de refugio esto, ¿verdad? Tenemos una barra de estamina De sed Hambre Y salud Vale Leer Para los vivos La gente necesita energía Y lo obtienen de la comida y de la bebida En la naturaleza Donde encontrar y preparar comida es bastante difícil Una persona necesita tener reservas de alimento Para incrementar su energía Las reservas de energía ¿Vale? Eh, guardar la partida Sin más Ok Explorar la base Vale Me gustaría poder ver resaltado Las cosas que puedo recoger ¿Sabes? Mira Esto Usar Ah, tengo que construirlo Necesito esto, esto Un martillo Y un destornillador ¿No? Esto para poder construir Abrir almacenamiento Manzana, botella y plástico Ok Me lo quedo todo, ¿no? Bueno, aquí realmente puedo guardar los componentes Que no creo que los voy a utilizar Una botella vacía Que no creo que me haga falta Y esto es Contenedor de almacenamiento Ok Aquí me hace falta un martillo Y una sierra Para poder craftearlo Hay otra máquina allí Espera un momento, chicos Vamos a subir el volumen, ¿no? Vale, se tiene que escuchar un poquito mejor Antena Panel solar Vale, me hace falta cinta Cables y componentes Y un destornillador ¿Me hago daño por caída? No quiero averiguarlo, la verdad Muy posiblemente haya daño por caída Seguro, vamos Aquí no hay nada ¿Esto qué es? Greenhouse Esto es un invernadero Para poder cultivar y demás ¿No? Tiene pinta Encuentra ítems útiles Tiene pinta de lo que os digo ¿Vale? Que por la noche tienes que refugiarte aquí De las criaturas y las cosas Y por el día salir a investigar Y hacer cosillas Eh, otra botella vacía, coño Matches Cerillas ¿Vale? Y vegetales Ok Aquí unos tablones Los quiero ¿Esto ya lo cogí? Sí, ¿no? Aquí es donde cogí los otros Es otro panel solar, ¿no? Recoger Recoger ¿Aquí puedo abrir? No Recoger Chatarra, ¿no? Supongo A ver aquí Eh, ¿esto qué es? Esto es de cocina Tenemos ya los tablones Me faltan los componentes Que también los tengo Pero me faltan las herramientas Uy, Dios mío Parece que hay algo aquí en la mesa Me he asustado ¡Usted es grande, eh! Destornillador Fabric ¿Fabric qué es? ¿Era como plástico o algo así? ¿O tela? Ok Aquí puedo guardar cosas, entonces ¿No? Quizá no Más tablones en el suelo Eso es una bomba de agua ¿O no? Water station Exactamente Puede ser utilizado Para rellenar botellas de agua Me falta el martillo Tengo el screw driver Que es el destornillador Por cierto ¿Qué hay que hacer ahora? Explorar la base Aún seguimos con eso, eh Por ahí ya fui Ah, vale Me marcan los objetivos aquí Directamente Ok Aquí arriba ¿Qué hay? ¿Qué hay? Esa es una máquina De armas Para crear armas Vale Bullets Cartuchos de pistola Cinta Plástico Carbón Ok Ahí no hay nada A ver si hay caída Bueno, no lo sé ¿Y esta de qué era? Melting Esta es para Crear Esto es como una fragua, ¿no? Para poder fundir los ores Los recursos Coño Vale Ahí arriba hay algo, ¿no? Mira, esto lo recogí Vale, ya está Cables Esto es pólvora Y esto es componentes Ok Build ¿Qué ponía? Construir el panel solar Vale Vale, muy guiado todo por ahora, ¿no? Pero bueno, es el tutorial, supongo A ver Screwdriver Vale Tengo para todo Ok Crafting Pane solar Es para que nuestra base tenga energía, ¿no? Qué lindo Qué bien eso está Oye, se ve muy guapo el juego, ¿no? Y eso que lo tengo en alto No lo tengo ni siquiera en ultra Voy a probar a ponerlo en ultra Aplicar Voy a ponerlo en ultra Mi PC aguanta Está el otro ahí arriba Lo que me radica es que no haya música, ¿no? Construir No hay nada de música, tío Ahora Crafté un martillo Ay, mire, un plank Thank you Vale, ¿dónde crafté el martillo? ¿Cuál era la de...? ¿Era una de estas? Aquí, crafting, coño Martillo, wood plank, metal, ok Crafting Puedo hacerlo directamente desde el inventario Ahora estoy con las piezas y las construyo, ¿no? Estoy grabando, tengo audio ¿Se escucha el juego? Sí Sleeping tent Vale, no puedo hacer nada más Vale, ¿cómo lo utilizo? No puedo utilizarlo de arma Vale La esta de agua, ¿no? Martillo Me falta un componente Que se supone que lo teníamos aquí Pues llévatelo todo Ya que parece que no hay No hay límite en el inventario Pues me lo llevo todo Ya está Construir Y rellenar la botella ¿Me falta el filtro? Vale O sea, al principio te da las materias de justo Para construirlo todo Aquí tengo que construir wood plank Componentes Bandage Metal pipe Filtro de agua Y aquí podemos hacer también la sierra Hasta bloqueado Esto hay que desarrollarlo, ¿no? ¡No! ¡No, no, no! ¡Cancela, cancela! Me he equivocado Vale, filtro de agua No puedes cancelar crafteos Filtro de agua Ok Un metal pipe Vale, te están enseñando Fíjate que hay una lista de cosas ¿Ves? ¡Hostia, hay un montón! ¿Qué me ha pedido que haga? Un metal pipe, ¿no? Close combat Arma melea De corto alcance Vale Explora La torre del guardia cercana Vale, podemos explorar Ya podemos salir Pero creo que se está haciendo de noche, ¿no? No, cierra, cierra ¿Qué será eso de allí, tío? Vale, creo que la torre del guardia ¿Dónde era? Era una foto, ¿verdad? No No Hermano, se está haciendo de noche Ahora recursos aquí Chispitas, tú El mapa es grande, ¿no? El mapa tiene su... Su tamañito Mira, hay islas en medio y todo Lo que pasa es que te han soltado aquí Sin explicarte absolutamente nada Entonces no sé cuál es el propósito ahora mismo del juego No hay criaturas No hay criaturas Me siento un poco solo, ¿eh? Vale Primeros auxilios Botellas vacías Tío, que pereza con las botellas vacías, coño A ver esto Cables Vale Mensaje de alerta Ese es el centro de comando Con una alerta de emergencia Si todavía estás en la... En el taller Necesitas inmediatamente ir al búnker más cercano Eh, me encanta cómo se está haciendo de noche, ¿eh? Hay que ir allí Eso sí que es una foto, creo, ¿eh? Mira, es una foto Explorar las ruedas del castillo Pero, loco ¿Cómo vuelvo a la base? Vale Creo que voy a hacerlo de día, ¿eh? Bueno, vamos de noche Con toda nuestra polla, ¿no? Con toda nuestra polla gorda Vamos de noche Creo que se diga que soy un cobarde ¿Es un bicho? Ah, no, es la valla ¿Qué está pasando? Se ha puesto rojo todo de repente ¿Qué? ¿Esos son setas? ¿Puedo recogerlas? Ah, no, no son setas Son... Esto sí es una seta Por recogerla Mushrooms Vale ¿Qué tal será el combate? Vale, las ruedas del castillo Puede ser una fotito, ¿no? ¿Qué ha sido eso? ¿Qué cojones? ¿Ha sido mi personaje? ¿Por qué haces eso, gilipollas? ¿Qué es esto? Coño, qué susto Me ha dado, hijo de puta Ah, fue este cabrón, ¿no? 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 Qué susto me ha dado Dios mío Hay más Ah, mira, hay más Vienen de noche, ¿eh? ¿Qué pasa, tonto? Vale Fácil, ¿no? Vale Qué susto me ha dado Bueno, el combate no parece muy... Muy elaborado, ¿eh? Las cosas como son Por cierto, porque le he hecho foto a esto Y como que no ha servido de nada Igual no es que hay que hacer la foto Sino que te marca lo más remarcable del lugar ¿Esto es un telar o algo? ¿Esto es un telar o qué es esto? Ah, no ¿Esto es un alambre de espinos? Pero está como mal puesto, no sé qué es ¿Qué hay aquí para mí? Uf, escopeta ¿Qué es esto? Puedes utilizar la cámara para hacer... Ah To enlarge the picture Para hacer zoom ¿No? Visión nocturna Puedes utilizar la visión nocturna para navegar Por... bueno, para moverte por zonas oscuras La F En el modo cámara A lo... Outlast Outlast Foto evidence Necesitas recolectar todas las evidencias fotográficas Para hacerlo tienes que tomar una foto similar al... Ah, vale Claro, es lo que estábamos pensando Por favor, está bugeado Vale Inventory is full Tu puta madre, coño Pues come algo Vale, ¿y el agua? De nada, me sirve ¿Qué podemos tirar? El mushroom, ¿no? Drop En esta versión, este objeto no se puede hacer... ¿Cómo? ¿No puedo soltar nada? Pues comételo Estás envenenado Suda la polla Vale Primeros auxilios Use a photo camera to take pictures of the castle ruins Use a reference in my... Vale Daño por caída Vale Tengo que tomarlo desde la lejanía Pero, brother Es que... Le escuchas al lado... Bueno, espérate Buen momento para utilizar esto Le escuchas al lado Pero no está al lado ¿Dónde vas, pipiolo? Vale Vale, cámara Supongo que tengo que hacerla... No, desde aquí no ¿Desde dónde la hago, tío? Desde aquí tampoco Tiene que ser desde una zona más o menos elevada Diría que allí Ese es mi refugio, ¿no? No han entrado, ¿verdad? ¿Ese es mi refugio? ¿Qué pasa? Vale, una zona más o menos elevada Diría que aquí, ¿verdad? Joder, pero... No, desde aquí no Es que no sé desde dónde es, tío Joder, que... Es que he soñado más feo, tío Lo escuchas a tu lado y míralo Aún no he llegado Luego en este, ¿eh? Nada, facilísimo ¿Cómo cojones hago la foto, tío? ¿Cómo era? Aquí Hostia, qué mal Qué pesados, tío De verdad, ¿eh? Venga, todo Acá sea la foto más complicada Y luego son todas facilísimas Y esta es la más difícil de todas Refugio es ese, ¿no? Fíjate que los enemigos Están cargados con Esa energía de allí Pero es que no puedo hacer Las fotos de tan cerca Al poner así la cámara Ah, vale, puedo hacerse un out Vale, joder Es gilipollas Literalmente Vale, entonces Tengo que hacerlas de aquí abajo Desde esta piedra, por ejemplo Sí New photo unlock Aquí está Notas, quest ¿Cómo voy de vídeo y eso? Estamos viendo Vale Exploración industrial Qué pesado, chico De verdad Vas a ver dónde vienes Tiene que mejorar eso, ¿eh? El sonido La cercanía al sonido Vale, ahí está Bueno Soy bastante imbéciles Usar esto Ya que está bastante tocado de vida La escena industrial Ah, no Este no es mi Ay, mira, tío Mira la cabeza Se me ha escapado Ese último se me ha escapado Lo prometo No era mi intención Hostia, que largas la noche, ¿no? Este no es mi refugio Ya estamos otra vez Ahí Es cuando spawnean Cuando spawnean Escuchas eso Indiferentemente de donde se encuentre Que sí Que sí Que me hace mucho daño Que sí Te meto un stunlock Y no sales del stunlock Crack Vale ¿Aquí qué hay? Uh Semillas Podemos plantar Claro, invernadero ¿Qué es eso? Hay que repararlo, ¿no? Aquí ya es el primer golpe Y luego los demás Le haces stunlock al tío Vale Esto igual llamará a los enemigos Igual llama a los enemigos La antena esta, ¿sabes? Vale, vienen más Quiero probar a destruirla A ver Vale Vale, estupendo Igual sí, ¿eh? Igual la antena esa Mira, hay un pavo ahí Está bugeado ¿Puedo entrar, por favor? No puedo entrar, ¿eh? Ah, sí puedo Vale Se bugean aquí Tomar ¿Qué pasa aquí? Pastillitas Radio Puedes equiparte la radio Para... Vale Desde el menú radial Puedes escanear No... You can't areas Escanear o algo así, ¿no? Usando la radio Para encontrar Transmisores de señal Hostia, me los cargué Ah, destruyelos Ok Eh... Los puedo comer Cambio sin crafting No entiendo No entiendo Qué está pasando La gente en Hazmat Vale En los trajes de Hazmat Han comenzado Son más frecuentes Este año Algo así Lo cual me preocupa Sé que tenemos Un contrato de trabajo Pero no puedo estar Aquí más tiempo Tengo que dejar Este lugar Vale Creo que han querido Meter una historia Así de suspense En este mundo De crafting En este mundo De supervivencia Lo cual Se agradece bastante Recuerda mucho De Forest Pero la historia Va muy sobre raíles ¿No? En cuanto destruye Las tres señales Y demás A ver Ahí hay una Ahí arriba Supongo que puedo subir Por aquí Saldar por aquí Lootear esto Porque tengo Tengo el inventario Petado ya Ahí Vale Uf Vale La tubería Esta es gone No me hace falta Otra cosa Falta Ahí arriba Vale ¿Vienen menos enemigos? ¿Ahora que he roto eso? ¿O me lo parece a mí? Vale Creo que me lo parece a mí Tienen que arreglar El agro De los bichos Y el spawn ¿Subirá? Creo que está abajo Vale Primero la cajita ¿Qué es esto? Uf Vale Eso me ayuda A craftear ítems Dice Pues entonces Tenemos que tirar Es que no me dejo tirar cosas En esta versión No puedes tirar objetos ¿Cómo es esto? Explorar el masé Abandonado Wow Botea de agua vacía ¿Qué armazen abandonado? No me gusta que sea tan guiado ¿Sabes? Y supongo que estas son todas las misiones disponibles Destruir un transmisor de señal No sé qué Un campfire Un sleeping de esto Explorar el cementerio El faro El centro de investigación Encuentra el científico escapado Explorar el búnker Construir un Un greenhouse Coño Lo dije antes Un invernadero Explorar el avión estrellado Caza un venado Destruir 10 transmisores de señal Y consigue todas las fotos Y eso es todo Digamos que es todo lo disponible para hacer ¿No? Y ya está amaneciendo De hecho Y no vamos dibujando el mapa ni nada Qué raro, ¿no? Debería irse revelando el mapa o algo ¡Que no puedo salir por aquí! Ah, sí, sí puedo Sí puedo Calma, 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 calma Yo voy a ir con la escopeta como un pro Vamos con la escopeta, ¿eh? Tenemos 16 cartuchos Uy, se ha quedado bugueada la visión Se quedó bugueado, ¿no? Lo bugueo, tú Mira, mira, mira Se buguea Se queda bugueado Si le doy doble click Jaja Bueno, bugs Oye, una musiquita ambiental no estaría mal Joder, eso está bastante lejos El mapa es grande, ¿eh? Pero esto parece más una demo Que una versión Early Access Se supone que esto es la versión Early Access del juego Pero parece más una demo, ¿verdad? Joder, el cielo, tío Podría haber unas estrellitas o algo Si esto es de día, es bastante horrendo O se ha vuelto a ser de noche ¿Se ha vuelto a ser de noche? ¿Tan rápido? No te creo Mira, un de estos Coño, qué susto Es el sonido cuando pones Porque hace ruido cuando pones el zoom Qué susto, coño Mira, hay transmisor de esos Esto es lo mismo Es lo mismo, ¿no? ¿Qué? ¿Qué tengo que buscar aquí? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Crack Menudo Raid Boss Cómo me ha tanqueado tanto ¿Y aquí qué hay? Aquí hay una puerta No, no es nada Si te ha muy pegado la puerta Guarda el arma Ah, no Si Detallitos Vale, aquí no parece Que haya nada más interesante ¿No? ¿Aquí qué me falta? ¿Me falta una nota o algo? Chatarra Ah, vale Con la radio, quizás Pero hay que romper Los inhibidores de señal O como sean Ah, vale Es que ha amanecido El tío estaba huyendo Porque ha amanecido Ah ¿Qué hay más allá? ¿Eso es el cementer? No Podemos subir, ¿eh? A ver Creo Wooden crate Puedo crear un crate De estos Una caja de madera, ¿no? Para poder subir y tal Ah, vale Bueno, mis panitas Yo lo dejo por aquí Creo que con primer vistazo Lo que Me da un poco de miedo De que esto sea lo único Que ofrece el juego O sea, una vez haces todo esto Que llevamos la mitad ¿Se acaba el juego? ¿En serio? O se acaba como la primera isla O algo así Bueno Si queréis averiguarlo Probadlo vosotros mismos Y si te ha gustado lo que has visto Pues Sigue el juego Cómpratelo Lo que tú decidas Recuerda que estamos en un stream Todos los días Tienes el mensaje abajo En la descripción El mensaje El link en la descripción Igual que en mis redes sociales Y nada Dejate un like Vale, que es gratis No cuesta nada, coño Y suscríbete Nos vemos, chao ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!